No más guerra en el campo, ni bombas estalladas. Dios sí al paz, sí al felicito, sé que hay guerreristas, pero muy poquitos. Me estallan las marcas, me desamparán, me desamparán, me desatarán los cueros de hoy. Por una sociedad civilizada en reconstrucción, hoy fortalecemos la reconciliación. Díganos que visito a nuestros muertos, yo vencigo la paz. Díganos que era acuerdo, la guerra, contra 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 la guerra.